Youtube ¿Cómo vas Toe? Hoy vamos a reaccionar un trailer muy bueno fantástico, tiene buena pinta nada Primero que nada no te olvides de suscribirte a mi canal de Youtube que me ayudas a una banda, posta salgadés a una banda, está viendo este video nada, segundo si me querés seguir en Twitch, que estoy todos los días o ya, ahí te dejo abajo el link también a suscripción gratis eeeeh nada, vamos a ver qué onda el trailer solo hay un negocio más rentable que un artista muerto un muerto que está vivo en esta graja soy la rebelión y es que razones tú eres Quimera, ¿no? Quimera está muerto ¿Qué hice para que me maten así? me maten así me maten Quimera no murió, loco en carne y hueso Quimera no murió mira mal a la cara eres igual lo que quieras tomar sabes hasta lo que bebía creo que tienes algo especial como te verías encima de un escenario la discográfica ha visto el tirón y a tiranillas estás en su casa duermes en su cama es igual pero este como mínimo te duele un poquito más un fuerte aplauso para Quimera me trata como si fuese un rey me trata como si fuese un rey me están vacilando primo, me están buscando ey pues ten cuidado esta mierda duele me pacha contigo ¡Aquí no! Wow Increíble Wow ya la quiero ver, boludo tiene buena pinta muchas gracias por el video nos vemos gracias Gracias, bye y me ayudó a hacer una onda.